Segundo bloque de Canal Nacional de Informaciones correspondiente al viernes 26 de noviembre del 2021. Recuerde que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Ese número que está a la izquierda es un número que usted debe retener si quiere contacto con nosotros. Recuerde también que estamos en Patreon. Conviértase en patrocinador del espacio. Que mi nombre es Willy Paz y produzco este espacio todos los días en tiempo real a las 6 de la tarde. Todos los días de lunes a lunes. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, no importa que sea feriado o no, aquí estamos. Ya lo sabe. Si usted busca, busca, busca y busca y no encuentra en medios tradicionales, pues esa es su pasadita por Canal Nacional de Informaciones y ojalá que le guste el contenido del espacio. ¿Qué les cuento? Yo he dicho en varias ocasiones que no quisiera que el presidente de la República, Luis Abinader, imitara a Danilo Medina. Miren, los primeros años de Danilo Medina fueron años donde la población lo veía como una persona limpia, como un gobierno bueno, positivo, pero era que estaba tapado. Desde los inicios, eso fue un gobierno truculento. Y una muestra de eso es que los principales funcionarios, el anillo de Danilo Medina, decían ellos que triplicaron y cuatriplicaron sus fortunas. Imagínate cuando uno se confiesa así a que tal vez lo ha exponenciado mucho mayor. Y en el área de la imagen, pues todo eso era ficticio porque se contrató a un técnico especializado llamado Joao, ¿cómo era que se llamaba? Escríbanmelo por ahí, porque ese malvado hasta el nombre de ese me... ¿El Joao o el brasileño? ¿Ustedes saben quién es el de los lentecitos? Pues era un demonio, tras las cortinas, que hacía todas las diabluras posibles. Le traía, trataba de destruir a lo que Danilo Medina pensaba que sería su oposición natural, como el caso de Lionel Fernández, como el caso del mismo Luis Abinader. Y yo le digo que tengo una historia que no la voy a contar por respeto, de una bajeza que se le hizo a Luis Abinader, queriéndolo involucrándolo, en un acto bochornoso. Y fue amenazado, inclusive, con eso. ¿Cómo se llamaba? Joao, escríbamelo por ahí, por favor. Joao Santana, perfecto. Gracias. ¿Quién me dio? A Elba Santos. Gracias a Elba. Ah, que dice Fidelina que le den like al programa. Y otra cosa, reproduzcanlo para que más personas nos prueben. Si nos prueban y les gustamos, pues, que se suscriban. Y si lo prueban y nos gusten y les gustamos, promocionenos abiertamente. Pues decía esto del presidente de la república y tenía apuntado una... Albert Einstein. Tal vez el físico más famoso de la era contemporánea. No, sin tal vez, ¿verdad? El hombre de la teoría de la relatividad y de muchísimas otras cosas más. Un hombre que le caía bien al público en general. Un adelantado a su época. Einstein escribió algo. Si buscas resultados distintos, no haga siempre lo mismo. En este caso yo lo adopto y le aconsejo al presidente Abinader. Si usted quiere hacer un buen gobierno, no haga lo mismo que Danilo Medina. Porque entonces, al final, va a ser una gran decepción. Si un presidente hace lo mismo que su antecesor, terminará de la misma forma que su antecesor. A principios del 2013, la unidad política pública del Observatorio Político Dominicano le dio seguimiento a los viajes presidenciales de Danilo Medina. Y en el primer cuatrimestre del 2013, que se oigan esto, el presidente Danilo Medina hizo 37 visitas al interior del país. Esas 37 visitas fueron a 20 provincias. Es decir, desde el 2013 ya él estaba en reelección. El listín diario en el día de hoy trae una información que reza que entre el domingo y el viernes Abinader habría participado en 32 actividades en 6 provincias. El presidente estaba siguiendo los pasos de Danilo Medina, diciendo que no, que todavía no hay tiempo, pero el hombre está en eso. Está en eso con un país cayéndose a pedazos, por si él no lo sabía. Y que me excusen los amigos del gobierno, pero es así, yo quiero tratar con respecto al presidente y todo. Pero fíjense en lo parecido de los primeros meses, porque estamos en los primeros meses, el primer año, el segundo año, y ojalá que no continúe, que termine eso, de Danilo Medina y Abinader. Miren, ese es Danilo Medina saludando a una niña. Todo eso es posee. A lo mejor él está pensando, esta muchachita del carajo viene ahora. Ahora miren Abinader. Ustedes ven. Pero si fuera eso nada más, usted diría, no, pero Willy le busca la quinta pata al gato. Miren eso. Danilo Medina. Esos son poses de Joao, ponte así, ponte así, ponte así. Abrazando a una viejita. Luis Abinader, que hoy sale en el índice en diario, abrazando a otra viejita. Se paró para abrazar. Le decía, ahí estaba en la cámara, para tomar esa foto. Es decir, esas son fotos de un tipo que está en campaña y que está olvidándose de la situación del país, o olvidándose de los problemas del país. Está en eso. Una ambición fuera de lugar. Yo les recomendaría al presidente Abinader que tratara de hacer un buen gobierno. Por lo menos un gobierno donde no se eche para atrás, porque ya estamos para atrás. Y yo se lo voy a explicar en un ratito. Donde los ciudadanos no se sientan tan afectados. Donde se busquen fórmulas para contrarrestar la ola inflacionaria que nos golpea. Ese tipo de cosas. Miren, pero eso no se queda ahí. Miren, hasta la hora de elaborar discursos, que lo último que le falta a Abinader es decir que son visitas sorpresas. Por ejemplo, miren a Danilo con toda esa demagogia, como trataba en sus famosas visitas sorpresas, que deben ser un buen filete para que el Ministerio Público investigue. Pero fíjense en toda esta demagogia y toda la dulonería por parte de los acompañantes del presidente Benítez. Se lo pongo. Una doscientas y tantas familias. No, no, ubiquémonos. ¿Cuántos son los dueños de las tres mil setecientas tareas? De Benítez. Ciento veinte parceleros. Ciento veinte parceleros. ¿Ciento veinte son de mil? No, no, el total. ¿Para todo? Sí, para todo. Las tres mil setecientas tareas son de ciento veinte parceleros. Oh, son de ciento veinte. Sí, señor. Porque eso es lo que el proyecto tiene. ¿Y las tres mil pueden ponerse por un cifo? Sí, señor. Miren lo que vamos a hacer. ¡Oigan, oigan! ¡Escúchen, por favor! Emilio va a volver aquí el martes. El martes. A las diez de la mañana. No, no tiene que venir la multitud. Que venga la directiva de la cooperativa de parceleros. El miércoles. El miércoles a las diez. A las diez de la mañana aquí mismo. Y vamos a reformular el proyecto para que en vez de mil, sean las tres mil setecientas tareas. ¡Bien! Pero, con el compromiso de que todo el que tiene tierra se va a incorporar a ellas. Perfecto. Todos. No me dejen a nadie fuera. Perfecto. Entonces vamos a reformular el proyecto para ver cuánto le podemos prestar y el nivel de reservorio de agua. Si hay agua, si hay agua, si hay agua, si hay agua, hay agua. Hay agua. Entonces vamos... Yo ya había hecho el estudio con el sistema que tenemos. Entonces vamos a hacer un proyecto mucho más grande. Porque con lo que tienen preparado, lo que van a recibir es muy poco. Y eso no les va a ayudar a ustedes a salir de la pobreza. Ya sé. Y solamente con la totalidad de la tierra pueden recibir un ingreso que les permita salir de la pobreza. Eso fue lo que vi en el informe que me dio el IAB. Porque serían sesenta y siete mil pesos por cabeza. Por medio de ingreso. Durante un año y eso son cinco mil pesos. Con eso no se va a ninguna parte. Vamos con las tres mil setecientas para que puedan recibir por lo menos veinte mil pesos mensuales. De beneficio cada uno de los parceleros. Y entonces ya sí estamos en otra dimensión. Presidente, el tractor también incluido. No, el tractor se lo regalamos nosotros. Bien, ustedes ven eso. Ahí se quería vender la espontaneidad del presidente, lo generoso. Sí, que no son con su dinero. Porque eso es usando dinero de discreción. Pero lo generoso que era el presidente. Y que eso era un hecho corriente, algo espontáneo totalmente. Todo más absurdo de la cuenta. La visita sorpresa, toda esa gente que usted veía ahí, tenían que ir al ministerio administrativo de la presidencia los martes a ensayar. Y creo que los miércoles o los jueves, entonces, para que el ensayo quedara bien. Y todo era una obra de teatro montada. Y ahí aparecía el señor Medina como el hombre generoso, el gran noble, de las cruzadas, que daba de su dinero. No, no, no mil tareas. Tres mil y pico de tareas. Todo un show montado. Pero, fíjense, esto fue hace un día o dos días, en La Vega. Me van a excusar el fondo musical que lo tomé de la página del ayuntamiento de Bonao, perdón. Que le pusieron un sinfín, una musiquita abajo, para que no se notara tan aburrido las declaraciones del presidente. Porque, dicho sea de paso, fue algo que parece que fue montado, pero el presidente no lo ensayo. Entonces, estaba, parece que tenía el tiempo muy medido y entonces tenía que estar leyendo cifras y cosas así. Pero lo que quiero traerle es la forma de hacer política y las intenciones, que son las mismas que la de Danilo en su visita sorpresa. Mira. Muchas veces me dicen que no saben cómo yo aguanto esta agenda. Y es verdad, porque si ustedes ven mi agenda, no hay ni siquiera un día de descanso. Pero me anima la pasión y el deseo de resolver los problemas. Y muchos problemas que, aunque tengan décadas, yo los considero urgentes. Y que hay que empezarlos cuanto antes. Por eso, estoy siempre recogiendo el país. Y me sentía que, en el caso de Monseñor Noel, tenía que darle más cariño, tenía que darle más presencia. E ir más allá de lo que decían o que estaban en los... Lo mismo que Danilo, que él es un presidente 24-7. Eso fue lo que él dijo él. Le pasé ese corte, porque había unos cortes incongruentes. Pero él decía que era la inversión al principio más importante, cuantiosa que demás. Pero entonces, al final dice que es mínima. Pero más o menos que la intención es lo que cuenta. ...inversión. Por eso digo que en este gobierno, con poco, estamos haciendo mucho. Señoras y señores. El gobierno de la República Dominicana, este gobierno, su gobierno, está comprometido con ustedes. Y no lo hace solo de palabra. Como ven, lo hacemos con hechos, con acciones concretas y con lo más importante, aplicando con transparencia y eficiencia el presupuesto nacional. Las convicciones más fuertes son las que tienen el reflejo presupuestario. Tú puedes decir que vas a hacer muchas cosas, pero si no hay presupuesto, si no lo compromete, pues sencillamente son buenos deseos. De esa asignación presupuestaria que voy a entregar formalmente a Eberto, ahí es donde se ve el compromiso, la ayuda y la verdad. Nosotros hoy, no solo hemos traído eso, el compromiso, sino también el presupuesto. Suerte que tenemos nosotros. Vamos al cambio. Yo tengo muchísimas informaciones. No voy a hacer muchos comentarios porque quiero que ustedes conozcan muchas de las cosas que han pasado hoy, que son interesantes y que ustedes merecen enterarse. En menos de 30 minutos estamos de vuelta.